Ah, así es, la lujura y la perversión en forma de chicas sin ningún atributo aparente regresan. Unas chicas quieren un detrás de cámaras del festival sobre cómo se hace. Es imposible, ¿por qué? Si y así no podremos tener sexo libremente de maneras increíbles en este salón y... Ah, sí, también descubrirían a Setsuna. Pero sobre todo lo del sexo, a menos que nos pagues y lo sobras a Lollinfans. Opening. Setsuna aparece y aún tratan de ocultar que la precie es Batman. La escuela se pregunta quién es Setsuna. Sí, bueno, ¿desde cuándo esta escuela acepta tantos débiles visuales? Yu. ¿Es un teletón o qué? Yu. Es que por favor, mírala. No necesitas de mucho. Se pone lentes, es la presa y se los quita Setsuna. No digas mamadas, Mary Jane. Yu. Nadie es igual que tú. Nadie puede reconocer a las personas solamente viendo sus piernas. ¿Viéndolas? No, mi lengua las reconoce. ¿Eres un estúpido? En realidad, es un esposo. ¿Qué es lo que se llama? ¡Siguen trabajando! Y aquí podemos ver a dos especímenes cuyo hábitat se vuelve extremadamente lésbico. ¿Estás filmando para el club? ¿Eh? Digo, digo, sí. Ahora recense, sí. Es por el bien del club. La Loli Robot y Mia se encuentran por un gato. Una profesora joven que vino a enseñar música. Eso explica por qué me cae mal. Es hermana de esa chica. Esa que sin hacer nada se acuesta con casi la misma cantidad de chicas que yo. ¿Sabe cuánto me he esforzado por tener mi harén de maldad en esta escuela? No me lo quitará. Es quitaré, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera podría herirla? No se me ocurre forma. En fin, la merezca a profesora mientras se me ocurre algo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Setsuna sigue recibiendo cosas como Setsuna y debe atenderlas. Y así pasó. Setsuna se reúne con Shizuku y Ayumu. Pero cometió un error. Así es. Fue descubierta por el ser más perverso y malvado del mundo. Bueno, supongo que me divertiré con esto. ¡Por favor, Mifune! ¡Por favor! Tranquila, no le diré nada a nadie. Esto podría destruir tu vida social actual como estudiante y idol. No soy un monstruo y no haré nada. Bien. Bien, por un momento creí. Así que empieza a lamer. ¿Qué? Dije que yo no haría nada. Tú lo harás por voluntad. Dios, esta chica es peor que yo. Y ustedes dos, ¿qué hacen aún vestidas? Tengo grandes ideas para ustedes. ¿No escuchas algo raro? ¿No? Así es. Solo puede actuar una. Hay demasiadas peticiones para los tres grupos y Lanshu. Por cierto, Mifune, conocí las piernas de tu hermana. Excelente servicio. 10 de 10. Iba a decir lo mismo de tu novia. ¿Qué? Nada. El evento conjunto se cancela. Todas quieren ayudar de alguna manera buscando una forma de hacer esto rentable. ¿Qué? 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 ¿A qué se refieren? Tú cállate, pinche china. Ya no tienes hasta la madre tu puto acento. ¿Qué acento, pela? Oigan, cálmense. Oigan, cálmense. ¡Éntrale, perra! Hoy viene el señor putazos y está furioso. ¡Ya! ¡Pelea! ¡Oh, yo! ¿Qué te pasa? Perdón, Mifune, pero llevo meses queriendo hacer esto. Oigan, ¿alguien quiere tener sexo? ¿No? Planean separar el festival de idols de escuelas distintas, dos chicas más llegan. Por fin Nana le contará a su madre que ha estado haciendo como Setsuna su doble vida. No puedo creer todo lo que tuvimos que editar. Es increíble que Yuse grabara teniendo sexo en toda la maldita escuela. ¿En serio? ¿En toda la escuela? Sí, no puedo creer que lo hizo con la conserja en la cooperativa. Nagawa Nana da un mensaje. Así es. Es momento de revelar que Nakagawa Nana y Setsuna se vuelvan una. ¿Cómo? No entendí. ¿No era Batman? No, no, chicas. Batman no existe. ¿Entonces es una chica común y corriente? Más corriente que común. ¡Uy, qué aburrido! Mejor vamos por unos chetos, ¿no? Así se presenta a Asuna. Así empieza el segundo festival de Idols en Mink. Y como siempre, hijo de puta. Ella revelándole su corazón. Ah, no mames, pensamos que eras Batman, güey. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale a like, suscríbete para más videos. Yo sé que me la hago ahora mismo. Y ya está.